hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en el cine y la televisión mexicana sin duda el público lo recuerda cuando trabaja en la divertida película dos locos en escena donde compartió créditos con la pareja cómica viruta y capulina en alguna etapa de su carrera incursionaría en la dirección y la producción de películas y programas televisivos personas cercanas al actor afirmarían que tenía amplios conocimientos en lo que respecta a temas que tienen que ver con audio y vídeo por lo que sería en algún momento un eficiente asistente de producción en algún momento fue criticado por la prensa ya que incursionaría de manera activa en el famoso cine de luchadores donde sus películas serían supuestamente un rotundo fracaso sin embargo este gran actor sería galardonado en varias ocasiones se sabe también que no llegó a tener un papel protagónico esto por algunas envidias en el medio también incursionó de manera magistral en el mundo de la música donde se dedicaría mayoritariamente a musicalizar películas sobre todo de corte cómico después de algún tiempo lo consideraron a este gran actor como uno de los pilares del cine mexicano lamentablemente por razones que platicaremos en este espacio javier lópez chabel y raúl velasco al final de su vida lo dejarían en la miseria absoluta antes de comenzar quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos revistas libros e internet sobre la vida y obra pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana por tanto en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes sin más comenzamos augusto novaro vega nace un primero de agosto de 1918 en la ciudad de méxico perteneció a una naciente clase media la cual le permite de alguna manera llevar una vida austera pero con expectativas la primera incursión que tuvo en el cine fue cuando lo invitan a trabajar de extra pues su porte y estatura llenaban las expectativas de directores y productores de las primeras películas en las que participó fue el calvario de una esposa y malditas sean las mujeres esto en el año de 1936 estos trabajos le permiten seguir teniendo participaciones de extra hasta que en el año de 1942 el director miguel m delgado le da la oportunidad de participar en un papel con más peso esto en la película el circo donde comparte créditos con mario moreno cantinflas se puede decir que este sería el inicio de una carrera amplia y exitosa la capacidad creativa y el talento lo llevaron a expandir más sus conocimientos actorales conjugados claro con el talento y motivación de sus compañeros y amigos de trabajo pues incursiona en la dirección y el guionismo pues cabe mencionar que ya tenía varios guiones escritos para el año de 1969 realiza su primer película como director y argumentista en otra faceta de este gran personaje podemos decir que musicalizó varias películas como que familia tan cotorra y el robo de las momias de manajuato donde también fue director investigaciones periodísticas serias afirmaron que augusto fue el que diseña el programa en familia con chabelo el cual se le ofrece precisamente a javier lópez chabelo pues como es sabido entablan una relación de amistad con él sin embargo en aras de compartir el posible éxito también lo invita a ser productor pues se necesitaban recursos económicos para realizar un programa de calidad cabe mencionar que todo el dinero que tenía ahorrado este gran actor lo invirtió en el proyecto se afirma que hábilmente javier le pide hacerse cargo de toda la parte financiera pues augusto no tenía según su dicho habilidades para los números como es sabido el programa se convierte en un éxito rotundo en la naciente empresa televisa acto seguido chabelo comienza a desplazar al señor novaro pues importantes patrocinadores comenzaron a financiar el proyecto se dice que después de una acalorada discusión don augusto le pide salir de la sociedad por lo que le pidió el dinero que le correspondía por haber sido el creador y productor del programa sin embargo javier a través de sus hábiles abogados le comunicaron que su petición no iba a poderse dar pues javier era el titular de todos los derechos y regalías del programa esta situación tan lamentable llegó a oídos de raúl velasco el cual se afirma que se ofrece para ayudar a este gran actor a cambio de que lo apoyara en la producción de su programa siempre en domingo acto seguido augusto accede sin embargo pasado algunos meses no ve que su asunto se resuelva por lo que decide abandonar también siempre en domingo pues supuestamente raúl velasco sólo lo habría utilizado esta serie de eventos tan desafortunados llevaron al actor a enfermarse físicamente pues había quedado literalmente en la ruina aunado a ello le habrían cerrado las puertas del cine y la televisión pues cabe mencionar que chabelo y raúl velasco eran muy amigos del dueño de la empresa televisa lamentablemente un 14 de abril de 1986 muere este gran actor a causa de un paro cardíaco se sabe que sus restos yacen en el panteón jardín de la ciudad de méxico muchas gracias y hasta la próxima imá